Buenas tardes, amigos de todo el país, venidos a una nueva transmisión extraordinaria de Panamericana para todo el territorio nacional. Con una fecha más, se inicia la primera rueda de revanchas de la Liga Universitaria de Fútbol de Primera División. Tenemos un gran compromiso, se enfrenta el plantel de la Escuela Militar de Chorrillo frente a la Universidad Alas Peruana. Nos acompaña en Panamericana Televisión hoy día junto a Raúl Romero. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Omar? Un saludo para ti y para todos los amigos televidentes de Panamericana. Ya lo adelantaste, esperamos ver un gran encuentro de esta Escuela Militar de Chorrillos, que actualmente cuenta con 16 unidades. Tiene la posibilidad de catapultarse al primer lugar. Hoy un partido clave para la Escuela Militar. Se repuso del trapil frente a Vallejo. A mitad de semana golea en su partido correspondiente y ahora con la chance. Si gana hoy es nuevo puntero con Alas Peruanas, que recordemos es el actual campeón nacional de esta liga. Y veremos hoy en Carlos Lastra, que nos va a brindar formaciones, tanto de la hencha así como de Alas Peruanas. Pitazo, entonces tenemos fútbol aquí en San Miguel, en el Colegio Bartolom Herrera. Ya juegan frente a frente la Escuela Militar de Chorrillos, equipo Albo, con algunas franjas negras. Y hoy con la alterna, Alas Peruanas, con la negra. Ahora, el equipo de Juan Carlos va a salar. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. ¿Cómo va a alinear? ¿Cómo alinea la Escuela Militar de Chorrillos, Carlos? ¿Cómo te va, Gabriela? Los amigos de Panamericana. Buenas tardes. Y vamos rápidamente con la Escuela Militar de Chorrillos, que va en el arco con Eric Viera, con el número uno. Un extrema defensa con Percy Canales, con el número veinte. Aliocha Ferreira con el tres. Luis Ceballos con el doce. Y Johan Ramos con el cuatro. La volante, número diecisiete, Edwin Espinosa. Número cinco, Alexis Álvarez. Número siete, Daniel Cárdenas. Y diez, su capitán, Percy Carpio. La ofensiva, número trece, Jorge Barrientos. El nueve es Anderson Zavarguro, director técnico, el profesor Alan Inchaustegui. A las peruanas, Carlos, tiene a el hijo de Pechito Farfán, ¿no? Farfán, que es el capitán. Así es, es el capitán. Te voy a dar la alineación rápidamente. Aliocha Ferreira, le mete el cambio. Libre Canales. Ya pasó también Cárdenas. Prefiere aguantarla en el medio, tenerla con Aliocha Ferreira. Cárdenas. El toque corto con Espinosa. Sin embargo, recupera y la pone muy bien Collantes. Un jugador completo. Va, mire el arco de enfrente, pero también se preocupa por retener. Barrientos es el actual goleador, no solo de su equipo, sino también de la liga. Va Carpio. Hacia atrás. Ramos. Vamos a ver Ramos. Levanta la pelota. Zabárbulo, primero tarde. Anticipa Alvarado. Quiere pelearla en el medio. Espinosa la quiere levantar. Busca Cárdenas. Otra vez le queda Espinosa para que se busque un resquicio. Quiere meterse. Blanco primero en la cobertura. Cuando había aludido a dos. Llegaba bien con posibilidad. Un compañero de profesión, Carlos Lastra. Así es. Le cuento un dato internacional. River cayó dos a uno frente a la luz. Juega la promoción. Dios mío. Es un canche monumental. Correcto. Está yo lleno. La presión que tiene Rick. Gracias, Carlos. Vamos a ver. Descienden dos y dos van a la promoción. Va a insistir. Barrientos para el gol. Para que le mete el zurdazo. Le pega. Golazo. Golazo, 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 golazo. La escuela militar de Chorrillos en el fondo. La perdieron en salida. Le quedó linda para la zurda, para el goleador, para Barrientos. Todo lo ve arco. Todo lo ve gol. El octavo del campeonato para este número 13. Anota Barrientos. Uno para la escuela militar. Cero para las peruanas. Así es. Error en salida de la Universidad de las Peruanas. Tienes automáticamente el zurdazo. ¿Para qué te complicas la vida si tienes buena pegada de zurda? Barrientos como se tiene que jugar. Zurdallo. El 1-0 de la Universidad. Llegamos a los 31 minutos. Ya y medio del primer tiempo. Es un partido parejo. Es un poquito más en el comienzo las peruanas. Pero la única que tuvo Clara. La mandó adentro. Este goleador Barrientos. Es el número 13. Ya lo emparejó, creo, Garbí. La escuela militar de Chorrillos. Ha tomado ya un poco más la mano del partido. Creo que el gol le ha dado esta posibilidad. Y la Universidad de las Peruanas me parece que se está equivocando. Aquí viene el envío. Un regalito con un lazo y todo. Creo que no es padre, pero ya le adelantó su regalo. Al portero Viera. Dos contra dos. Atención. Puede ser. Tiene que saberla manejar. Quiere mandar el envío. Va a correr la Gutiérrez. Va a llegar Gutiérrez. Va a llegar. Sale el portero. Penal. Penal, 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 penal. Para escuela militar. La inteligencia del delantero. Desde que Corrullo sabía que iba a buscar el penal. Se la come el portero. Y hay cartulina amarilla y penal. Qué inteligente Barrientos, ¿no? Para meterse. Ahí era o el gol o el penal bien buscado. Te lo decía. Dos contra dos. Después tres contra tres. Eso no habla bien del planteamiento de las peruanas. Yo estoy seguro que Basalar no les pide eso. Pero se fueron al ataque. Nunca puedes quedar igual, igual o en diferencia en contra de tu equipo en defensa. Mira. Barrientos estaban tres contra tres. Es penal. A pegarle Carpio. Está el 10. Va Carpio para pegarle. Gol. De la escuela militar de Chorrillo. Para la familia. Para el padre que está en la tribuna. El número 10. Versi Carpio rasante abajo. Penal. Bien pateado. Tiene un 99.9% de ese gol. Carpio marca a 10 del final. 12. Escuela militar. Cero para las peruanas. Bien definido, ¿no? Está sentido dentro del terreno de juego. Va a entrar la camilla. Qué humilde, ¿no? Ni siquiera. O sea, lo hablábamos bien de él y cambió de tema. Bien. Ya habla bien de Carpio. Le dejó el brazo. Fuera de distancia. No te sirve. Ríos para pegar. Esta sí es la última. Viene golpe de cabeza. En la línea. La sacó. No pasa el peligro. Quiere sacarla. Quiere alejarte del peligro. Ahora sí. Pita. Giovanni Quevedo. Final. Primer tiempo. Goles de Barrientos y de Carpio. El segundo de penal. 12. Escuela militar. Que viene a ser el nuevo líder. Cero para las peruanas. Gracias. Hoy en las peruanas se han dado los cambios de Jair Garretón con el número 11. Ha reemplazado al número 4, Víctor Blanco. Y la segunda variante fue Luciano Osorio. Ha ingresado con la cazaquía número 14. Se retiró con el número 9, Daniel Díaz. Muy bien. Sin variantes en la escuela militar de Chorrios. Efecto completo. Amigos de Panamericana Televisión. Se ha iniciado la etapa final. Sí. Lo metería Dani Gutiérrez al número 11. Al atacante. Acá se dupla con Barrientos. Tiene buen manejo. Vamos a Bárbulo. Pero si no tienes gol. Jugar con la 9 en la espalda es complicado. Tenemos paciencia. Viste Pinosa, ¿no, Gabriel? Paró la pelota. Se acomodó. Y nadie le saltó a la marca. Tiene que haber una marca agresiva por parte de alas peruanas. Que está perdiendo. Tienes que recuperar la pelota. Tener tenencia para hacer los goles. Falta claridad. Al equipo aviador. Va Carpio. Salta y salta. Alienta, alienta. La barra del cuadro militar. Caía y falta. Y tiro libre. Y la barra de alas peruanas. Ya se sentaron. El bombo también ya. Tanto resignado, ¿no? Toco resignada la barra de alas peruanas. El pelotazo largo va buscando. La aparición. Atención. Mira el descuento de alas peruanas. Llega el gol. Gol. De la Univerosidad a alas peruanas. La peleola luchó. Y finalmente en ese rebote con la valla de Guarnacida. Así que nos quedan, como lo recalco, 27 largos minutos de un bonito espectáculo. Omar. Sí, Carlos. Te escucho. Bueno, después del gol de descuento de alas peruanas, rápidamente Alan Hinchosti que prepara su segunda variante. El número 14, Julio. Un momentito que se va yendo Cuba. Cuba tiene para sacar la tensión. Tiene que aguantarla. Sigue el número 10. Va Ceballos a la marca. Cuba. 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 Vete al centro. Este es el empate. Atención. Pégale. Pégale. De Río. Garretón dispara. Gol. De la Universidad a alas peruanas. La vida te da sorpresa. Y en un minuto lo da. Lo del empate. La Universidad a alas peruanas. No será Neymar, pero quiere serlo. Garretón probó el zurrazo luego del rebote inatajable para Viera. Lindo sitio, Bagua. Tuve la experiencia hace algunos años en un conflicto con el Ecuador. Estar ahí presente casi un mes en Bagua. Un saludo para toda la gente de Bagua. Y para los vencedores del Cenepa también. Bueno, está tranquilo, está relajado. En el fondo reventó Lioyas Ferreira. Carpio. Muy cuidado, no podía. Y ahora sí revienta Cárdenas. Quería Ramos también. Busca Guerrero. Farfán revienta. Y encendieron allí. La rengala. La rengala en la tribuna. La escuela Vinder que salta y salta buscando un resquicio. A insistir. Ahora no podía Cuba. Venir el cobro. A insistir otra vez. Cuba. Garretón con la última. Garretón, atención. Busca la individual. Se la dejó a Cuba. Quiere meterse. Garretón ya está en el área. Viene el envío. Seguro. El portero Flores. Pita. Giovanni. Quevedo. Final, final. De un partido movido. Dos para Escuela Militar. Dos para las peruanas. Había sacado ventaja de dos goles. Y en un minuto le empató el equipo aviador. Vuo. diminuto.